¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo los mejores cascos baratos de este año 2016 Aquí están los Sades A6 Empezamos con el unboxing de los cascos Sades A6 Como veis viene en una caja muy pequeña para ser los mejores cascos de este año Y es que estos cascos tienen una presentación bastante cutre Una vez abrimos la caja encontraremos los cascos Sades A6 envueltos en plástico de burbujas Continuando tiene también un manual con los drivers de este Sades A6 Que ya explicaremos esta parte de los drivers Repasando el aspecto físico Muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta de que estos Sades A6 Tienen un parecido extremo a los cascos gamer de SteelSeries Un punto a favor porque este diseño me encanta Además lo tenemos en ambos colores Es decir lo tenemos en blanco y azul y en negro y naranja Si nos detenemos en las orejeras Tiene un acolchado excelente con un tacto muy suave Y un acolchado comodísimo En la parte de la de adema ¿Qué decir? La misma solución que los famosos SteelSeries Un trozo de tela que se amolda a la cabeza Y es comodísimo Además son unos cascos bastante flexibles Y si nos detenemos en el plástico utilizado en estos cascos Están al filo de ser un plástico de mala calidad Pero es un plástico bueno Aunque es el aspecto digamos Lo que más nos podríamos quejar Ya que parece que sea de mala calidad Pero una vez que lo tocamos no es así Tiene una construcción totalmente en plástico Y por eso son bastante ligeros Continuando tiene un micro que es fijo Es decir, no lo podemos retirar en la parte final del micrófono Pues tiene una lucecita que se iluminará o apagará Dependiendo si lo tenemos activado o desactivado este micrófono Además estéticamente en las orejeras Se iluminan con un parpadeo lento Muy bonito El cable tiene una longitud de 220 centímetros aproximadamente Y es un cable normal USB Olvidaros de la conexión Jack Solo USB para PC En el también encontraremos un controlador de los cascos Para activar o desactivar el micrófono O audio de los cascos Y además también podemos Digamos pues cambiar el volumen de los mismos cascos Después de ver su aspecto físico Y repasar su unboxing Vamos a conclusión de que son unos cascos muy bonitos Pero realmente funcionan Bien Primero de todo tenemos que instalar Los drivers que vienen con los cascos Aquí es donde experimentaréis más problemas Ya que para un mismo dispositivo Tienen dos drivers distintos Para este mismo dispositivo Para estos cascos Sades A6 En mi caso tuve que instalar los drivers para Windows 10 Que os leo literalmente Se llaman después de agosto 2014 Esto fue un punto negativo Porque tuve que buscar en la página web oficial Los drivers y probar si funcionaban Después de este paso Todo se convierte en un camino de rosas Vamos a repasar el software de estos cascos Este software es lo que hace que estos cascos sean tan buenos A mi parecer Dejando atrás la estética del software Aquí es donde se formará toda la magia No tenemos que tocar muchos parámetros de momento Pero aquí podemos controlar muchas cosas individuales Tanto del sonido como del micrófono Ahora lo bueno El 7.1 virtual Sabemos que suele defraudar Este no es el caso Repito Este no es el caso En este caso El 7.1 virtual se comporta como tal Un 7.1 inmejorable Este 7.1 lo podemos activar y desactivar como queramos Aumentar su volumen Y incluso cambiar el por donde viene el sonido Una auténtica pasada Y esto lo digo no por la configuración Sino que jugando a Call of Duty Si podemos saber por donde disparan los enemigos Y por donde están viniendo Porque escucharemos sus pasos con estos cascos Sades A6 Referente al sonido Un sonido limpio Agudos Medios Y graves Magníficos Y un 7.1 virtual Increíble Que funciona tal y cual esperamos Ahora bien Vamos a hacer el test de micrófono Un test muy esperado A ver si se comportan Tan bien Y a la altura De la calidad del sonido Y del 7.1 virtual que nos ofrece estos Sades A6 Bueno chicos La hora de la verdad Como siempre Este momento muy esperado por vosotros Los seguidores De estos magníficos Sorprendestes Cascos Sades A6 Pero ¿Su micrófono es bueno? ¿Va a tener buena calidad? Esperemos que si ¿no? Pero bueno Siempre no se sabe En este momento Del análisis Si va a ser Un buen micrófono o no Así que bueno Vamos a probarlo Bueno chicos Ahora me estáis escuchando Desde este micrófono De Sades A6 Creo que se me está escuchando Incluso demasiado fuerte Voy a bajar un poquito la voz Ahora sí Ahora mejor Como veis Es un micrófono Sorprendente Tiene una calidad De audio De micrófono Inmejorable Creo que es Los mejores cascos Que he tocado Hasta la fecha Es decir Tienen todo lo bueno De los SteelSeries En comunidad En diseño Y demás Los SteelSeries Siberia V2 Frostbluedition Os acordáis de esos cascos Los que sois un poquito Más viejitos En el canal Seguramente Os acordaréis De esos cascos Que eran muy buenos Pero tenían un micrófono Desastroso En este caso El micrófono Es de lo mejor Que he probado Hasta la fecha Incluso En cascos Que son Bastante más caros Ya sabéis A qué cascos Me refiero Y bien Bueno Es que Sin palabras Es que Es un micrófono Excelente Sobre todo Si buscáis Grabar Gameplays Profesionales Gameplays Con una buena calidad De comentario Y que el micrófono Se escuche bien Con estos cascos Lo vais a poder hacer Y lo mejor Es el precio Entonces Vamos a seguir Con el análisis Pero creo que Tiene una calidad De sonido Ya sea El sonido En sí De los cascos Y del micrófono Abrumadora Más Más Demasiado bueno Incluso Es como demasiado bueno Para creérselo Pero la verdad Que sí Que existen Los mejores cascos De este año 2016 En mi opinión Personal Por fin Unos cascos Baratos Con una calidad De sonido Inmejorable Y un 7.1 Virtual Que funciona De verdad Ya habéis visto El test El test De sonido De micrófono Si queréis Hacer gameplays En youtube Escuchar música Películas Y un largo Etc Estos cascos Son para ti Lo mejor de todo Es su precio Ronda Los 30 euros Es decir Inmejorable Un precio increíble Para lo que ofrecen Estos cascos Si los queréis Aquí abajo Os dejo Un enlace Con la oferta De los cascos En amazon No os arrepentiréis Espero que os haya gustado Este análisis Recordad que me podéis Seguir en twitter En facebook Y me podéis Seguir por la calle Y nos vemos En los próximos Vídeos La verdad Increíbles Estos cascos Sades A6 Son para mi Perfectos